Hola, mi nombre es Beatriz de la Fuente, soy ciudadana de Santa Cruz y estoy participando en la elaboración del cuarto plan de igualdad de la ciudad. Hoy estamos en la cuarta sesión, estamos analizando las causas y los efectos de las situaciones de discriminación detectadas en sesiones anteriores. Gracias por ver el video.